Bienvenido a su canal favorito en MPC Deportes y vamos con las noticias de este día 30 de octubre de 2018 y ya empezamos Pues lo que mencioné en el video de ayer, Julen Lopetegui fue cesado, creo que no merecía ser cesado de la forma en que fue Si hubieron muchos malos resultados, malos manejos de grupo, una plantilla como el Real Madrid Tienes que tener muy buen manejo de grupo para poder lidiar con tanto ego Y creo que se merecía un respaldo más de parte del club merengue Porque él dejó votado prácticamente la selección española por darles la preferencia a ellos Se perdió el mundial de Rusia por ellos y también se le fue culpado por la debacle de la selección española en Rusia Entonces creo que no se lo merecía, aparte el Real Madrid mencionó en su comunicado de prensa que Literalmente es la culpa del mal manejo del equipo y de la crisis es de él Ya que teniendo 8 jugadores candidatos al Balón de Oro que estén en el noveno lugar Es técnicamente echarle la culpa solamente al entrenador A mí en lo particular creo que no se merecía esto ¿Ustedes qué opinan? ¿Se merecía Julen ser acusado de toda la crisis merengue? Y por otro lado vamos con la Juventus de Turín Se acaba de filtrar el boceto de lo que sería el uniforme para la temporada 2019-2020 Hay que resaltar que desaparecen en ese uniforme las rayas verticales distintivas del uniforme Bianconero de la Juventus Veremos en qué queda, si seguirán las rayas o las eliminarán como se ve en ese boceto Por otra parte nos vamos hasta Barcelona y vamos precisamente con Ousmane Dembélé Pues que le han salido 3 pretendientes de lujo Pues tras su hipotética salida del Barcelona Y es que el Barcelona y los directivos del Barcelona principalmente se están planteando venderlo en Enero Ya que no está rindiendo, vive una vida muy desordenada en su vida privada Y esto no les gusta para nada a los flaguanas Y pues el atacante tiene un gran cartel mediático Y sería pretendido por el Chelsea, por el Liverpool y por el Arsenal Así que al Barcelona obviamente aceptaría hablar y negociar con esos equipos Con esos equipos siempre y cuando se acercan a los 105 millones de euros que ellos pagaron más variables Ahí se sentarían a hablar Lo más seguro es que Ousmane Dembélé salga del club Ya que no tiene una buena relación con varios compañeros de peso pesado en el club Blaurana ¿Ustedes qué opinan? ¿Se irá Ousmane Dembélé del Barcelona o seguirá siendo una figura ahí? Esto es todo chicos, suscríbanse al canal, seguiremos subiendo más información Y adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!